¡Ah, no! ¡Está con Marcadio! ¡Ah, no! ¡Está bien Marcadio! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Los esposos! ¡Qué oportuna, Tula! Laura y Brian, bienvenidos en Boca de Todos. Tula, ¿cómo me vas a venir a hacer aquí a opinión de hombres al que estaban... ¡Qué vergüenza! Perdóname, no sabía que estaba él firme ahí. No, en el 2021. Es en el 2021, dice. Pero, Laura, como embajadora de la belleza peruana, como representante de la belleza peruana, ¿tú puedes opinar de belleza masculina y con el respeto de Brian, no? Bien, perfecto. Pues yo le doy mi voto a Carrillo también. ¿A Carrillo? Bien, ahí, bien, dos puntos, bien. Hay par de mañosas, par de mañosas. Brian, dime que tú le vas a Paolo. ¡Oh, no! Brian, ¿para ti quién te parece más guapo? Brian. Sí, así tiene que ser buena respuesta, ¿no? Buena salida y buena respuesta. ¡Oye! ¡Felicidades por la llegada del nuevo bebé! ¡Eso! Ay, gracias. De verdad que estaré para... Ay, qué bonito, extraño, ¿no? Cuando está el bebé en el vientre. ¿Cómo les ha tocado la noticia que nuevamente van a ser papitos, no? Muy felices, la verdad. Nos están agarrando acá en pleno aeropuerto, pero siempre felices de poder estar con ustedes y muy felices y muy felices por la noticia. De hecho, es un bebé que estaba planeado, sin embargo, no pensé que iba a ser tan rápido. Acá ese hombre, hablando de futbolistas, metió el gol, pero así de meditación. No, la primera fue. El segundo mejor gol de su vida, ¿no? Después de la princesita que ya tienen ahorita en casa. Vamos a ver esta linda historia de amor y luego seguimos comentando sobre esta hermosa noticia. Laura Espoya y su amado Brian. ¡Bendiciones, hermosas! Laura Espoya y su esposo, Brian Rullán, sí que saben que cuando hay mucho amor, la familia crece. O sea, en cristiano, ya se viene el hermanito o hermanita para su pequeña Emilia. Sí, y es que la ex Miss Perú ya lleva tres mesecitos de su segundo embarazo con la barriguita que ya se le nota al guito. Ahí está, ahí está, ahí está. Y como Laura ha confesado, tras salir de un cuadro de COVID, e hizo esposo, el Brian, como le dice de cariño, al parecer se emocionaron mucho y al siguiente mes la cigüeña ya los estaba visitando. En confesiones, en su red social, Laurita ha compartido también algunos detallitos de este su segundo embarazo, como que sí o sí será por cesárea, porque le tiene un miedo al dolor. Otro detallito es que su esposo, Brian, está súper feliz, porque ya hace un año atrás deseaba el segundo bebé, que por ahora se desconoce el sexo, aunque Laura presiente por los síntomas, que será hombrecito. Por su parte, la pequeña Emilia, ya convertida en la hermanita mayor, está más que feliz con la llegada de su hermanito, porque ama a los bebés y ha dicho que ella lo va a cuidar. ¡Ay, qué bonita noticia! La llegada de nuestro sobrino o sobrina, sí que es toda una bendición en el hogar de Laurita Espoia. ¡Ah! ¡Qué bonito! Yo sé que te tomó por sorpresa, Laura, porque tienes... ¡Qué romántico! Sí, ¿no? ¡Qué romántico! Ahora yo sé que tienes todos los síntomas que nunca tuviste con el embarazo de Emilia, ¿verdad? Todo, todo. Realmente con el de Emilia, como me dice el doctor, que fue casi un embarazo de extraterrestre, porque no tuve absolutamente ni un síntoma de nada, y esta vez me vinieron todos, o sea, dolor de carnesa, náuseas, toda la comida me cae mal y como le estaba contando a mis amigas, no solamente la comida que me cae mal, sino sociabilizar con la gente también como que se me fue. Me caía mal la gente también, pero ya me cae un poco mejor. ¡Ah! Entonces eso, hombre, hija, porque los varoncitos desde ya siempre molestan. ¡Mentira! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Desde la panza, hermana. Desde la panza, hermana. Bueno, ¿y ya tendrían nombre? ¿Ya tienen opciones de nombre o no? El Brian. No, mentira. ¡No! ¡No! ¿Puede ser? ¿Qué dice Brian? No, Antonio, Antonio, efectivamente, creo que ya lo habíamos hablado, mi amor, la cámara más así. Y si es mujer, la Antonia, pues ya. Es porque su papá se llama Antonio, entonces queríamos ponerle como su papá. Y si es mujer, no sé. La verdad, no tengo ni idea todavía. Bueno, lo importante es que salga sanito, sanita, que obviamente venga a seguir iluminando y a llenar y a sumar a tu familia. Laura, Brian, gracias por la deferencia. Sé que están en el aeropuerto, que están, que van a volar, están en este momento en Guadalajara. Pronto nuestras cámaras irán a Acapulco a seguirlos, a que nos cuenten su historia de amor, tu casa, cómo va el embarazo y qué tal se porta el Brian. Vamos a verlo. Cuídense mucho, gracias. Ay, Brian siempre se porta muy bien, felizmente. Es un buen Brian, me ha tocado un buen Brian. Les mando un beso y nos vemos muy pronto en Perú.